¿Lo habéis escuchado? He muerto ¿Pero qué? Estaba detrás de la... Estaba detrás del sofá, tío ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Mandela Invasion Básicamente un juego de terror en el canal Como siempre, tenéis abajo la descripción en mi página de Twitch Cago directos todos los días y de hecho este juego Lo estoy jugando en directo en mi página de Twitch, ¿vale? Tengo que decir que llevo un combo de tres juegos de terror Que han sido una absoluta poronga Así que ahora mismo este es el último del directo Que no sé cómo lo subiré al canal, pero lo subiré Y vamos a rezar en que este sea bueno, ¿vale? Porque la verdad es que lo que hemos estado viendo ha sido como... ¡Uf! Duro, ¿eh? Vamos a la new game y lo descubrimos, tío Que igual me he spoileado ¡Uy, va! ¡Qué buena pinta, ¿no? Son las 12 de la noche ahora mismo, ¿eh? ¿Pero qué está pasando? Parece como mi habitación, pero diferente ¿Estoy aún en mi casa? Flashlight Cliff Apago la televisión ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Qué juego más raro! Bedroom Vale, este es mi cuarto Toilet Bendgrid No hay nada aquí Vale, me recuerda al juego que jugué hace unos días Que se llamaba Invitation M, creo que era Vamos al living Están tocando la puerta de mi casa Hubboard nada Nada Go to the basement ¿Y cómo puedo utilizar la flashlight? Kitchen Hubboard empty Empty Uf Garaje Oh my god ¿He muerto? ¿He muerto? No entiendo nada O sea ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? Pregunto, ¿eh? Una de la mañana A ver, ¿se parecen fan y chafraes a lo único que tienes que aguantar? Supongo No sé qué está pasando Aquí hay una puerta Pero no puedo abrirla Señor, que no quiero pan ¿Qué? Es una soga Un tío Me ha llevado A una soga Y me he matado O sea, es literalmente lo que ha ocurrido How to play Encuentro una flashlight Es que, vale Make sure that the windows are brought up Look around Explore Remember If you think you are safe You are wrong Restore in the public It's a good idea Uuuuh Eh, pues te digo una cosa Eh, no No está feo Está raro Es el típico juego Que igual nos cuesta pillarle un poco el rollo Pero Pero no está feo el todo Lo único que Yo he investigado un poco Y sinceramente No he visto Eh, espérate Es que no puedo cliquear En el juego What the fuck Ahora Esto está empty Un cable Vale O sea, va a ser contando cosas Vete al Vete al corredor Va, este es el bathroom Apago Tengo un cable ahora No sé para qué sirve el cable Pero Pero bueno, lo tenemos No hay nada Es que que no Es que que no tengamos nada Tocarte la polla, eh Turn back Oh, date la vuelta Vete al ático Tío, necesito una linterna para ir al ático Necesito una linterna, chavales Vamos al living room Acaban de llamar a la puerta de mi casa No quiero saber nada Flashlight Vale Tengo una flashlight Ok Me voy de aquí Enciende algo O sea ¿De qué me vale la linterna? Si no puedo No, tío Se ha acabado otra vez el power Y otra vez Estoy muerto, tío No entiendo No entiendo el juego No, no No lo entiendo Sinceramente Y lo que pasa es que Se tarda como media hora En morirte Se tarda media hora En morirte Pero ¿Cómo me puede haber muerto ya, tío? ¿Es un juego chota? Dale, espacio Nada, tío Examen de próstata Poronga, eh Porque todos los juegos son una chota ¿Veis lo difícil que es encontrar un juego de terror bueno, tío? ¿Os dais cuenta? De lo complicado que es Casi todos son una poronga, tío A ver, esto estoy diciendo que sea malo Porque realmente Creo que la ambientación es buena Porque la forma en la que te matas Vale Me sirve Pero Dios Es muy poco Friendly, eh Bueno, esta noche Esta noche empezamos con Dying Light 2 Veamos que sale de ahí Vamos de nuevo Amigos, deseadme suerte, ¿vale? Vamos a ello Voy a darle un intento más Si no Me pego un tiro Es que no puedo abrir nada No me deja abrir nada Vale, ahora Vamos otra vez al bedroom Abrimos Nada Nada Es que quiere que cierre la esta Pero es como lo hago Lo que a mí me falta un poco Creo que es, eh El tema de Mira, la flashlight Vale, tengo flashlight Y no tengo manera de tener un inventario Para ver dónde cojones puedo utilizar mi flashlight ¿Who's there? Hello Hola No me interesa, la verdad El surprise que tengas O sea, me interesa más bien poco Sinceramente Nada Nada Electric bosque Cable, 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 cable ¿He cogido el cable? Me pierdo de aquí Eh... Ahí está, está abierta la ventana No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Es que, tío Tengo la sensación de que deberíamos de poder apuntar con la linterna o algo, tío Pero no se enciende No sé cómo lo he hecho Vale, ya sé cómo lo he hecho Vale Creo que acabo de coger algo Un corazón he cogido, eh ¡Vete! Vale, eh Acabo de sellar Vale, acabo de sellar la ventana ¿Cole más planks? No puedo llevar más Vale, me voy para afuera Voy a intentar tapar esta ventana también Voy a tapar las ventanas Coge más Una, dos Fuera Voy a intentar tapiar A la mierda Creo que me acaban de apagar La luz Estoy parando Vale, 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 vale Le estamos cogiendo el rollo Estamos cogiendo el rollo Voy a intentar taparla del cuarto, ¿vale? Vale Completado Vale, vamos De chill Vale, dos de la mañana Eh Voy a intentar ir al ático, ¿vale? Porque ahora que tengo la flashlight Puedo subir ¿Y qué hay? No hay nada ¡Ay! ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! Wake up, wake up, wake up Do not be afraid I have I am your true savior Levantate, levantate I know everything about what makes you human I know what you love I know what you No dio Wow, well, a ver, a ver, a ver Hemos entendido un poquito más Lo que, lo que podíamos hacer ¿Vale? Eh, me he muerto Vale Tengo que aguantar Vale Voy a darle, voy a darle un intento más, un poquito El juego está bueno, eh El juego está bueno Lo que pasa es que ahí me he pasado de tocar Porque he visto un texto rojo Y le he dado dos sin querer, sinceramente Ha sido como muy a saco Un cable ¿Para qué coño necesitaremos un cable? Por cierto, la ventana yo ahora la veo cerrada, eh Y luego Se queda abiertísima, vaya No mal rollo, eh Abre la puerta Tengo una sorpresa para ti Nada, nada, nada Blast light Electric bosque Nada Nada Blanks El corazón Creo que el corazón es lo que le he metido a la... El corazón es lo que le he metido a la... A la movida esta, ¿no? A lo de arriba, yo creo Está cerrado ahora Vale, vamos aquí No le abro la puerta ni de coña ¿Qué creéis? Que me muera, ¿no? Cogemos esto Volvemos Tapiamos Esto No, no puedo entrar, vaya Tapiamos Imagínate volverte así de chiflado Y tapar tu casa Bueno, ¿chiflado o...? Está bien Yo creo que ya estoy full, ¿no? Interactuar con la puerta del garaje Ojito con eso Este cable puede ser... Funciona para los electrónicos Me falta algo más No puede ser que soy... Voy al ático, ¿vale? Strange painting Smear the magic with blood of lamb ¿Qué coña acabo de escuchar? ¡Oh, my God! Sí que tiene... Sí que tiene un toque de fine Hecha Freddy's en el estilo de... Van ocurriendo mecánicas Y al ocurrir mecánicas Tienes que ir haciendo cositas, ¿eh? Lo que pasa es que creo que... Ahí tengo que poder abrir con algo, tío Otra vez Me está abriendo Como quiere entrar el puerco, ¿eh? Creo que es un loco, tío Obviamente Me falta algo No sé... Esto está lleno, ¿eh? Se ha escuchado algo, ¿eh? Se ha escuchado algo Creo que voy a morir, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado? He muerto ¿Pero qué? Estaba detrás de la... Estaba detrás del sofá, tío Estaba detrás del sofá ¿Cómo ha entrado? Nadie sabe Tendré que aguantar hasta las 5 de la mañana Hay ciertas cosas que... Que nos tienen un poco... Locos, ¿eh? Eh, fijaos el agua Ahora no hay agua Antes había agua Y estaba aquí detrás el men, ¿eh? Hola Abra la puerta Tengo una sorpresa para ti Le he cogido cariño y todo, ¿eh? Ahora abra la puerta Tengo una sorpresa para ti Cliff, no te deja abrirle Sinceramente Flashlight Vale, esto por si se nos peta Vale Vamos a empezar a... Eh... Coger planks Esto... No sé si dejarlo ahí ¿Qué haríais? ¿Lo cojo el corazón? ¿O qué? ¿Cogeréis el corazón, chavales? Podría mirar la... Eh... Pintura sin ir con el corazón A ver si... Ocurre algo diferente ¡El lupendedor! Me han entrado ya Voy a dejar el corazón ahí Y voy a mirar la pintura Efectivamente A ver si puedo hacer algo Oye Yo he visto al men Detrás de el... Sofá, ¿eh? O sea El tema está... Vale, está detrás de un sofá Eh... ¿Qué coño hago, no? La ventilación, ¿qué? Vale, a ver Voy a ir para atrás Nada, vale Eh... Si le enseñas el corazón Coño, el crucifijo Chavales He cogido un crucifijo, ¿eh? He cogido un crucifijo, ¿eh? Me está entrando Le cerramos ¿Qué hago con el crucifijo, tío? Está llenando el agua No sé qué hace con el crucifijo Os lo juro, ¿eh? Crucifijo Símbolo del cristianismo Con el cable que hago ¿Y si solo tengo que ir...? ¿Y si solo tengo que ir de lado a lado, tío? ¿Qué sentido? Por ahora solo me abre ahí La putada va a estar ahora Cuando... Cuando él entre aquí Cuando me aparezca le saco el crucifijo Vale, vale, vale Si me aparece aquí detrás Como... Es que hay que estar muy atento, ¿eh? Porque puede estar en cualquier lado, tío Me voy moviendo por la casa Mira ¿Are you...? ¡Ah! ¡Ah! ¿What is this video game, tío? No sé cómo parar La invasión de Mandela Pero fui a la ventilación Y no ocurrió nada O sea, me explico He cerrado y me morí ¿Sabes? ¿Qué tendría que haber hecho ahí diferente Para sobrevivir? ¿Alguien sabe? Porque no he entendido ¿Y si no le contesto? Es que le tengo que contestar No puedo abrir la puerta No puedo abrirle Se va Dice que tiene una sorpresa para ti Se va Vale, vale Voy a hacer el último intento Y si no, F, tío ¿Por qué? ¿Por aquí? Nada 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 Voy a seguir cerrando Una de mi cuarto Que ahora está cerrada Ese por ahí no entra Vale No sé si la... No sé si la hora va avanzando Dependiendo de lo que hagas O... Avanza en tiempo Avanza en tiempo Vale Creo que he cerrado con todo ya No he entendido lo de la ventilación O sea, él me ha aparecido del baño directamente Volvemos Subimos Crucifijo Si le pongo ahora el corazón con el crucifijo O sea, si en el crucifijo pasará algo Es diferente No Me mata, me mata Es un final Es un final alternativo Vale Ahora solo me queda Pararlo de este... De esta manera O sea, viene aquí y lo paro Vale Aquí no muero Es lo curioso En las otras dos mecánicas Tanto del comedor Como del baño Me he muerto, eh He sido raro de pelotas Pero me he muerto Otra vez abajo Otra vez Vamos Voy a mirar en el baño, tío Mucho Porque es que no tiene sentido No sé tampoco si por mi habitación Podrá pasar como tal O... Podré pausarlo O pararlo de alguna manera No sé El ático Nada Parece que está todo tranquilo Está abriendo el garaje otra vez Paramos el garaje Fuera Yo creo que se va a empezar a liar ahora, eh Me da la sensación Dos de la mañana Me piro Vale Vale, 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 vale ¡Vete, vete, que estaba ahí! Madre de Dios Es muy difícil, tío Es muy difícil O sea, objetos no hay más Es simplemente luego aguantar O sea, no hay más No hay más Mira, voy a hacer una cosa, chavales Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Os mando desde aquí un beso y un abrazo Y que si queréis ver más del Mandela Invasion Me lo pongan en sus comentarios Un abrazo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!